hola mucho gusto mi nombre es jaime hernández soy arquitecto con maestría y doctorado en temas de urbanismo en inglaterra y actualmente me desempeño como profesor titular en la facultad de arquitectura y diseño de la universidad javeriana hoy quisiera recomendarles este libro en el que tuve la el honor de ser el líder el editor principal que trabajamos con los colegas sabina cárdenas adolfo garcía y bo besa y el título del libro es espacio urbano experiencias y reflexiones desde el sur global es un libro que está escrito en inglés con el ánimo de tener una audiencia mayor y su título en inglés es urban space experiences and reflections from the global south el libro fue publicado por la pontificia universidad javeriana de cali a finales del 2018 y en el 2019 obtuvo en la javeriana bogotá el premio de la bienal de investigación que organiza la universidad es un libro de 400 páginas está organizado en 15 capítulos más una introducción y unas conclusiones el libro como su nombre lo describe presenta en 15 capítulos distintas perspectivas opiniones investigaciones sobre el espacio urbano en ciudades de lo que llamamos sur global desde distintos ámbitos desde política desde espacio público desde movilidad etcétera el libro se organiza en tres secciones la primera se llama producción transformación y gobernanza del espacio urbano la segunda sección se llama prácticas espaciales movilidades y transportes y la tercera sesión se llama apropiación práctica y significado del espacio público como dije es un libro escrito desde el sur global por autores distintos y diversos de distintas disciplinas y distintas perspectivas tanto desde el sur global como desde el norte global pero escribiendo sobre las temáticas problemáticas perspectivas y propuestas sobre el tema de las ciudades en nuestra región y en lo que ampliamente se domina el sur global bueno muchas gracias espero que lo disfruten y que les sea de utilidad gracias